El próximo viernes, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT animan a la ciudadanía a salir a la calle para pedir, entre otras cosas, la derogación de la reforma laboral. Según los últimos datos de la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre de 2015, en la región hay 186.000 personas sin empleo, 35.000 en Cartagena. Según comisiones obreras de ellos, el 55% no reciben ningún subsidio y el 60% son parados de más de un año. Los sindicatos planteamos una renta mínima de inserción para todos los trabajadores que lleven más de un año sin trabajar, sin ningún empleo y que se pueda ser extensible a todos esos parados que no tienen ningún tipo de subsidio. Sabemos que no es fácil, que es difícil, pero lo vamos a exigir así, a los partidos que aspiran a gobernar, tanto a nivel regional como a nivel nacional, a través de una iniciativa legislativa popular vamos a trabajar para que esto en el futuro sea así. Esta será una de las reivindicaciones que hará comisiones obreras y UGT el próximo viernes, 1 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día del Trabajador. Una jornada en la que un año más se ha convocado una nueva movilización y en la que se pidiera también la derogación de la reforma laboral. En esta fecha tan conmemorable y sobre todo en la celebración del propio 1 de mayo, se tiene que estar pensando en un mes electoral donde de una vez por todas se tiene que dar sentencia y una sentencia clara ese día 24 a esa reforma laboral, como ha explicado el compañero Santiago, reforma laboral que lo único que ha traído para Cartagena son muchísimos desempleos. Para Cartagena, los sindicatos reivindican que desde las administraciones públicas se apueste por el sector servicios, la agricultura y la industria y se elabore un plan de empleo. Actualmente, solamente el 7% de los contratos que se hacen en la región y en Cartagena son contratos indefinidos y de ese 7%, el 40% son empleos a tiempo parcial. Por lo tanto, más del 92% del empleo que se crea en esta región es temporal. Por lo tanto, empleo de baja calidad. La marcha se desarrollará bajo el lema Así no salimos de la crisis. Partirá desde la Plaza de España a las 12 de la mañana. Recorrerá distintas calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.